¿Qué viene siendo el poder de la manifestación? La propia energía que tú enfocas para hacer algo o materializar algo y darte el permiso de tenerlo de una manera consciente. Entonces, ¿cómo accedo a ese poder? Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Vamos a esperar que se conecten el día de hoy. Voy a abrir mi computadora para poderlos leer y ver de dónde se unen, de dónde se reportan el día de hoy. Tengo mucha emoción de poder compartir este tema, que es en el lado positivo. Esperando, pues, creo que a veces uno tiene que desconectarse un poquito de las distracciones que existen alrededor de todos nosotros con todo este movimiento que vemos día a día y nos hace desenfocarnos. Entonces, cuando nosotros nos desenfocamos, nosotros perdemos lo que es nuestro poder de manifestación. Perdemos nuestro punto de enfoque. Vamos a ver un poquito acá para que quedemos bien. Perdemos nuestro punto de enfoque y no nos permitamos manifestar lo que nosotros queremos. Empezamos a pensar en todo, menos en nuestras necesidades, nuestras metas, nuestra energía y nos desenfocamos completamente. Ustedes se han puesto a pensar por qué hay tanto movimiento últimamente con tantas cosas o distracciones. ¿Y qué son distracciones? Los Juegos Olímpicos, la política, la economía, la salud, temas globales, todos estos son distracciones que nos están alejando a nosotros de nuestro propio centro, nuestro propio ser, nuestra energía, y no nos deja enfocarla en lo que en realidad nosotros necesitamos enfocarla. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito del poder de la manifestación. Entonces, tú tal vez te has preguntado por qué tú no tienes lo que necesitas, por qué a otros le va bien y a mí no, ¿por qué trabajo y trabajo y hago todo lo posible y nada me resulta? Entonces, todas estas son preguntas que siempre me las hacen mis clientes, las personas que me llaman piensan que es debido tal vez a un hechizo, tal vez dicen que es probablemente que les han hecho mal la envidia de las otras personas, pero tú te has puesto a pensar que probablemente tenga que ser con el hecho de que tú no estás accediendo a ese poder maravilloso que tú tienes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo es que se accede a ese poder, en qué consiste, si todos los tenemos, cómo accederlo y sobre todo, cómo utilizarlo. Súper importante que ustedes empiecen como a, diría yo, analizar un poquito lo que está ocurriendo. Uno siempre debe estar enfocado en que, ok, me duele la espalda, ¿cuál es la razón por la cual mi espalda me duele? No tengo dinero, ¿cuál es la razón por la cual no tengo dinero? Y empezar a hacer como una especie de autoanálisis de lo que yo tengo control, de lo que yo estoy haciendo para tener ese resultado, o qué no estoy haciendo para tener ese resultado. Entonces, en la charla de hoy vamos a hablar un poquito sobre el poder de la manifestación. El poder de la manifestación es una energía que vive dentro de nosotros mismos. Muchas personas dicen, Dessere, es que Dios no me bendice, yo trabajo y trabajo y nada, no me da nada, yo veo que a todos sí y a mí no. Escuchaba mucho esto en la casa. En la casa decía, mi mamá, es que nosotros hemos trabajado muy duro, pero Dios no nos bendice, nos hemos negriado las rodillas, pidiéndole y clamándole a Dios. Y no nos ha dado nada, debe ser que no nos quiere, debe ser que hay algo que nos han hecho. Pero muchas de las veces no es que Dios no te quiera o que te han hecho algo, sino que tú no estás accediendo al poder en una manera correcta. nosotros tenemos libre albedrío en este plano terrenal en el que estamos. Y este plano en el que nosotros nos encontramos en este momento tiene la capacidad de dejarte escoger qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú, cómo tú quieres diría dictar tu vida, cómo la quieres manifestar, cómo la quieres crear. Y entonces, si tenemos libre albedrío, quiere decir que tú puedes hacer lo que tú quieras. eso también significa que nadie puede interferir con las decisiones que tú tomes en una manera consciente e inconsciente. Eso quiere decir que si tú te incas a orar, a pedir, a clamar, tampoco van a interferir porque el que debe actuar eres tú. No, pero es que yo le pido a Dios que me conceda el dinero para comprar mi casa y he pedido 40 años y no me lo ha dado. Y a ti no se te ocurrió que tal vez el que tenía que conseguir la casa eras tú. Espérame, ¿cómo así? No se la pido a Dios, Padre, si él lo da todo y esto no es blasfemia, esto no es decir que no existe, esto es decir que como tú viniste a vivir una experiencia para poder aprender a manifestar tus cosas y tu propia realidad y a trabajar tu propia energía, quiere decir que otro no va a venir a hacer el trabajo que te corresponde hacer a ti. Imagínate si yo voy a la escuela y viene mi papá y hace mi tarea y toma mi examen. Yo no aprendo. Mi papá puede ser que él diga voy a ayudar a mi hija, voy y tomo el examen por ella. Tú como padre tomarías el examen por tu hijo, ¿verdad que no? Porque sabes que le haces un daño a tu hijo tomando el examen cuando él debe ser el que debe aprender. Entonces yo creo fervientemente que es hacerle daño a una persona, entrar en su propia realidad, en su propia experiencia, intervenir, tomar el examen por él sabiendo que si yo lo tomo él no aprende. Entonces ese tipo de situaciones de cosas es que nosotros le tenemos que prestar atención y decir bueno ¿quién es Dios? Dios es el creador, es luz, es amor, ¿en qué plano vive? ¿Plano físico o plano celestial? Él vive en toda forma de vida, sí, pero si yo estoy en la tierra y solamente hay tierra y tú me pides pescados y yo no soy pescador y no te los doy ¿soy mala? No, ¿verdad? No te los puedo dar porque no los tengo y porque tal vez yo no soy pescadora tal vez soy carpintero entonces yo no digo que Dios no exista porque sí existe yo no digo que Dios te va a castigar no, pero sí digo que tú estás aquí para vivir una experiencia única y para aprender a manifestarla porque por medio de la manifestación y por medio del manejo de energía propio de cada ser es que nosotros aprendemos y en esta escuela el que se gradúa y asciende al próximo nivel es el que aprende a utilizar su energía y su poder de manifestación el poder de manifestación nosotros lo empleamos diario probablemente lo estemos usando y no nos demos cuenta porque no entendemos que existe o que en realidad es y si no entiendes que es no vas a saber cómo utilizarlo o si lo estás utilizando entonces es súper importante que tú seas consciente de que esta energía existe que tienes acceso a ella y que antes que llegaras aquí sabías cómo utilizarla porque tenías el conocimiento y aún no tienes solo que está dormido entonces súper importante que nosotros tengamos claro cómo es que funciona ese poder de la manifestación para que nosotros podamos utilizarlo correctamente no podemos asumir que va a venir papá y nos va a tomar el examen y va a hacer las cosas por nosotros porque si él interfiere pues nosotros no aprendemos entonces siempre vamos a estar dependientes de papá y jamás lo vamos a lograr entonces regla número uno entender que nosotros estamos en una escuela y en la escuela no se hace trampa en la escuela se aprende y si no aprendiste vuelves y tomas el curso y si vuelves y repruebas vuelvas y tomas el curso hasta que eventualmente tú despiertes recuerdes quiénes eres y finalmente lo pasas entonces súper importante que nosotros tengamos eso muy claro y podamos entender cómo es que nosotros podemos acceder a ese poder dentro de nosotros existen varias formas de cómo nosotros podemos cambiar nuestra vida existen bastantes herramientas por las cuales tal vez nosotros podemos mover energía y no entendemos o sabemos cómo hacerlo cuántos de nosotros tomamos cinco minutos cinco minutos al día para meditar para visualizar para orar que en realidad que es la oración la oración es meditación no es de ponerle la responsabilidad a otro decir Dios padre ocúpate de mi renta ahí te la encargo para el primero no es entrar en nuestro ser analizar nuestra vida tomar responsabilidad por lo que estamos haciendo ser honestos con nosotros mismos dentro de ese proceso y dentro de ese proceso entonces nosotros empezamos a tener un cambio muy distinto gradual un cambio que se vuelve un hábito una disciplina una rutina y ese cambio es algo de que ay me funcionó mi vela ok ya y volvemos a caer en lo mismo donde no seguimos esa disciplina la magia es un punto de enfoque para nosotros es decir yo siempre comparo la magia con que haz de cuenta que tú tienes una bicicleta pero no sabes andar en bicicleta no sabes andar en patines que haces utilizas un triciclo el triciclo que hace te ayuda a mantener el balance hasta que tú eventualmente puedes llegar a un punto donde puedes encontrar un equilibrio ves y al llegar el equilibrio y tener noción de cómo es que esa situación llega a ese punto entonces nosotros podemos decir bueno nosotros ya podemos hacerlo solo entonces al principio cuando nosotros no entendemos el concepto de cómo es que nosotros manifestamos las cosas usamos puntos de enfoque para ayudarnos a entrenar la mente el subconsciente nuestra energía para que nosotros eventualmente podamos hacerlo sin el uso de las cosas entonces utilizamos velas colores hierbas que también con la energía de esos elementos y la de nosotros mientras que nosotros levantamos nuestro campo energético y aprendemos a utilizarlo eventualmente entras en esa frecuencia donde ya lo más masterizas y no necesitas una dependencia de cosas físicas porque has entendido lo que en realidad viene siendo la magia y en que consiste y la magia ¿qué es la magia? la magia es acceder a la energía que habita dentro de ti esa energía que hace lo imposible posible el manejo de energía es un arte es una práctica es una disciplina que no se adquiere de un día a la mañana de un día a otro se adquiere con dedicación entonces ese manejo de energía lo hacemos nosotros de manera interna ese manejo de energía nosotros le damos la orden le abrimos la puerta al subconsciente para que el subconsciente entienda uno que tú estás en control dos que el trabajo lo haces tú porque tú eres el autor de todo lo que vivimos y tres el que siempre está en control eres tú las cosas pasan porque tú las decides porque tú las quieres o porque tú las le das permiso entonces si nosotros sabemos que las cosas pasan porque yo las deseo yo les doy permiso quiere decir que consciente o inconsciente las estoy ¿qué? las estoy manifestando yo yo estoy en la silla de el conductor todo el tiempo asiste consciente de que lo hago o inconsciente el conductor nunca cambia entonces ¿qué viene siendo el poder de la manifestación? la propia energía que tú enfocas para hacer algo o materializar algo y darte el permiso de tenerlo de una manera consciente entonces ¿cómo accedo a ese poder? hay muchas maneras de hacerlo puedes hacerlo por medio de la magia y rituales subiendo esa energía haciendo uso de esa energía que tú eminas de ese poder consciente y puedes utilizar cosas que te recuerden y te ayuden a enfocarte en aquello que tú necesitas manifestar entonces la manifestación es el deseo de quererlo ver realidad y el deseo de querer ver una situación una cosa o creer en ti al punto o de una situación al punto de que finalmente lo materializas es la manifestación del poder en un plano físico entonces cuando nosotros tenemos una necesidad queremos manifestar algo estamos perdidos o no o tenemos una escasez de algo en nuestra vida porque no lo pudimos hacer realidad que significa eso que nosotros tenemos nuestro campo energético debilitado que no estamos haciendo el trabajo etérico energético para obtenerlo y probablemente tu campo energético esté debilitado por varias razones o porque estés desenfocado pero más pero sobre todo porque tú no te crees merecedor de lo que tienes tú no te has dado permiso no has sentido el verdadero valor que existe o no te sientes merecedor de eso y por eso no lo manifiestas cuando yo le pido a otra persona o otra entidad o se lo dejo en manos de Dios yo le estoy pasando la responsabilidad de mis problemas mi situación a otra entidad o a una energía ajena a la mía y cuando nosotros queremos manifestar dinero o cosas que necesitamos en el día a día o simplemente cosas que queremos nosotros tenemos que ponerle la energía de nosotros y conectarnos con esa idea esa situación esa cosa o sea en un punto físico para que dentro de nuestra propia realidad la podamos construir y se materialice en un mundo físico entonces acceder a la energía que vive dentro de nosotros mismos y ese poder individual que es parte de nuestra fuerza vital para que podamos decir ahora yo lo pienso yo lo creo y yo lo tengo son tres pasos distintos lo traes de un punto energético punto mental un punto emocional a un punto material son cuatro pasos si se ponen a pensar y porque es emocional porque las emociones cuando las manejamos pueden crear cosas de ambos lados positivas o negativas la emoción es una energía y es el conducto y la vía para que tú puedas pasar de un punto etérico por un canal para que entre en una dimensión que es física entonces el primer paso es que primero lo piensas y al pensarlo lo estás creando porque en el momento que ya empiezas a manejar esa energía por medio de la mente ya mueves una energía que comienza a caminar lenta o rápidamente dependiendo de qué tan intenso y qué tanto lo quieras ver materializado lo puedes materializar entonces todo proceso en nuestra vida comienza en la mente entonces no se han puesto a pensar que a veces uno dice ay por ejemplo yo cuando yo pedí a mi hijo mi primer hijo yo en mi mente lo veía como era que tuviera los ojos así que tuviera el cabello así que fuera de cierta estatura y fui pensando y elaborando esa idea en mi mente y al elaborar esa energía en mi mente comencé a crear al niño sin ni siquiera conocer a su papá porque en mi mente lo comencé literalmente es como meterme en un programa de computadora y empezar a escribir el programa y mientras que tú vas trabajando esa idea en tu mente como es como su personalidad como es su físico como es la relación entre él y yo como es él como ser humano tú empiezas a mover las células y a comandar las células y a mover una energía para que eventualmente esa persona entre a tu vida o sea parte de tu vida y lo mismo pasa cuando digamos decimos ay es que me quiero comprar una casa y como es esa casa no que la casa es de tal tamaño y de tal color y de tal estilo y donde está la casa está en tal lugar y uno comienza a trabajar esa energía esa esa idea y esa idea que comienzas a trabajar tú empiezas a transformar esa energía en un lado físico porque para poderlo traer primero lo piensas después lo visualizas le pones la intención lo verbalizas o sea que ya lo pasas a un lado físico porque ya pasa de una realidad a la otra hasta que eventualmente se materializa al punto de que lo puedes palpar y son varios pasos entonces como creamos esa energía visualizando diario por medio de la meditación y uno puede estar trabajando y puede estar meditando y que es la meditación poner la mente en blanco y enfocarla en un en una en un solo objetivo en una en una sola emoción en una en una sola idea y mientras que tú vas viendo y visualizando en tu mente esa idea constantemente comienza a crecer a crecer al punto de que eventualmente cuando te das la vuelta y te das cuenta ya se hizo realidad entonces los pasos que uno debe mover para poder llegar a ese punto cuáles son creer que tú tienes el poder de poder hacerlo enfocarte y no es que tengo fe en Dios tengo fe en mí que yo lo voy a poder lograr que yo lo voy a poder manifestar que yo lo voy a poder crear porque con tu mente lo creas y lo dices y lo afirmas y das gracias y cuando tú vas a ver está al lado tuyo está enfrente tuyo y todos los pasos de nuestra vida es así si yo digo es que soy pobre estás afirmando que eres pobre y qué quiere decir eso que tu subconsciente no cree que eres medrecedor o medrecedora de tener algo que tú quisieras entonces tú en el subconsciente no te das permiso soy poca cosa no puedo tener eso entonces es súper importante que tú como ser como persona que quieras manifestar entiendas que todo eso viene de ti y por qué viene de ti porque tú eres el que lo creas no es que alguien te está castigando que no te quiera dar que le estés pidiendo al que no es sino es que nunca inició por parte de ti porque nunca pensaste que tú te lo merecías o que lo podías manifestar en tu vida no te diste permiso entonces en nuestra clase del 19 de octubre vamos a estar hablando de todas esas herramientas de cómo tú puedes adquirir eso y también pedir la ayuda y la asistencia de un ser para que te ayude como como la parte de un triciclo y te acompañe en este proceso de aprendizaje y manifestación en tu vida por medio de su asistencia pero entendiendo que juntos lo están creando juntos o están creando esa realidad porque si interfieren y dicen aquí está el carro y tú no participas y tú no haces nada no aprendiste entonces siempre vas a depender de él entonces por eso hay gente que dice que es malo hacer rituales no es malo hacer rituales es malo utilizar eso como una solución en tu vida para no hacer el trabajo completo yo le puedo pedir a un ángel y decirle tráeme el amor verdadero a mí tráeme esa persona pero la relación y la realidad que quiero construir con esa persona la hago yo es decir él cumple con decir aquí está Juan este es Juan te lo presento ahí te lo dejo y tú decides qué tipo de relación vas a tener con Juan si tú quieres construir una relación o si quieres simplemente vivir un momento vivir un momento porque cuando uno hace una petición uno que le pide al ángel o al hada o a la entidad tráeme una persona así 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 para tal cosa pero jamás le pides hazme una relación la relación la relación la haces tú entonces vamos a estar trabajando cómo se hacen las peticiones súper importante de una manera muy muy consciente de cómo es que se hace esa petición cómo es que llegas a ese punto de poder manifestar de poder trabajar con un ángel de poder hacer un equipo con un ángel para poder adquirir algo que tú quieras y entender que el ángel no es tu genio de la lámpara de Aladino donde tú estás ahí como dijera estás ahí dependiendo de él el ángel está ahí para asistirte para recordarte que los dos van a hacer un trabajo juntos porque le pediste que te ayudara no que viviera la experiencia entonces los dos juntos van a trabajar esa energía y él va a hacer tu triciclo y eventualmente le van a quitar esa ruedita extra y tú vas a caminar solo entonces la ayuda de los ángeles y de las entidades que uno le pide asistencia es algo momentario para que tú aprendas eventualmente a decir yo voy a trabajar la energía y entender que la tienes y entender el proceso de cómo es que manejas eso y lo conviertes realidad entonces se le pide ayuda a los ángeles a los ángeles pero no se les dice aquí te dejo mi vida arréglala porque es un trabajo mutuo te dan luz te dan sabiduría te conectan con esa vibración de amor que tal vez no la tienes y por eso es que no estás manifestando dinero te ayudan a sanar tu relación tal vez con el dinero con las personas sanar traumas porque se le debe pedir cosas claves para que no tapes un hueco acá y se te abran tres por el otro lado sino son maestros que vienen a la vida de nosotros para ayudarnos a aprender una una lección pero para que nosotros también podamos aprender el manejo y eventualmente caminar solos la clave de la manifestación es 100% el trabajo energético que nosotros hacemos entonces que es lo que uno debe hacer constantemente visualizar vivir el momento en la mente dar gracias porque ya lo tienes escribirlo porque al escribirlo lo pones en un papel y se vuelve algo físico que puedes palpar y donde estás tú en un plano físico súper importante que tú tengas eso muy claro para que podamos entender cómo es que funciona la energía cómo la accedes y cómo a la vez materializarse el poder de la manifestación es el resultado del trabajo energético que tú has hecho para tener un resultado o una o algo físico o sea ese carro esa casa ese dinero en el banco esas joyas ese viaje tú lo manifestaste y no te diste cuenta y estabas moviendo la energía y es una energía que existe dentro de nuestro ser que se accede en una manera consciente e inconsciente porque muchas de las veces uno dice ay yo pensé mal o yo tenía miedo de eso y se cumplió ¿por qué? porque nosotros movemos una energía o positiva o negativa ¿ven? depende de qué energía estás moviendo y ser consciente de que cualquiera de las dos energías no dejan de ser energías y puedes manifestar algo negativo o positivo de acuerdo a cómo está vibrando tu frecuencia ¿alguien tiene alguna pregunta? a ver aquí envío por acá a Denaya Ramírez buenas noches a María Gabriela Silvia Carlos Asunción Silvia a ver y por aquí dice me están preguntando del curso el curso de los ángeles 19 de octubre vamos a estar aprendiendo cómo llamarlos qué oraciones qué oraciones qué ofrendas qué pedirles a cada uno de nuestros ángeles qué día de las semanas se deben utilizar para ciertas cosas dependiendo del ángel también vamos a estar aprendiendo a descifrar y manejar códigos sagrados una de las preguntas que muchos de ustedes me hacen qué significa tal código vamos a estar aprendiendo cómo manejar esos códigos y qué mensajes nos están queriendo dar los ángeles en un punto inconsciente o consciente para qué son esos códigos porque esos códigos nos aparecen repetitivamente es el ángel que me está hablando o es mi subconsciente es una de esas preguntas que vamos a estar descifrando en nuestro taller www.deseretavaresoficial.tv.com también tienes la oportunidad de encontrar el taller en nuestro homepage y en la parte donde dice eventos en vivo y el código de descuento es ángeles 111 cuando tú entres a la página y vayas a reservar tu espacio cupo es limitado han entrado muchísimas personas a inscribirse a nuestro taller del 19 de octubre entonces los cupos se están agotando aún hay tiempo y podrás recibir ese descuento con ese código ángeles 111 ángeles 111 www.deseretavaresoficial.tv.com entonces espero que ustedes tengan la oportunidad de inscribirse tenemos muchísimo tema para discutir en este maravilloso taller de dos y media a tres horas siempre se va un poco largo secretos rituales recetas fórmulas encantaciones oraciones eso y mucho más vamos a estar tocando en nuestro taller que está diseñado para que tú aprendas a pedirle ayuda y enseñanza a tus ángeles para que te conectes con tu guía espiritual también pero sobre todo para que accedas a ese poder que existe dentro de ti que tal vez está dormido que a veces se sobresale pero a veces se estanca se bloquea vamos a estar hablando también de cómo nos vamos a limpiar y fortalecer con los ángeles qué tipo de rituales podemos hacer en combinación con ellos para ayudarnos mentalmente para traer equilibrio para llamar a nuestro guía espiritual en un momento de incertidumbre de duda esto y mucho más es un maravilloso taller que voy a compartir con ustedes jamás lo he compartido son secretos muy muy antiguos muy reservados que he decidido compartirlos con ustedes porque es un mundo estamos en un mundo donde todo se empieza a complicar y yo creo que la única forma que nosotros vamos a poder ayudarnos es de nosotros mismos vamos a tener que depender 100% de nosotros de nuestro poder de nuestra manifestación de nuestra guía venden tiempos difíciles y necesitamos tener a nuestro guía espiritual que al lado que nos diga vete para la derecha vete para la izquierda quédate aquí tener esa guía que nadie más no la puede dar sino él entonces yo te voy a enseñar cómo conectarte con él cómo pedirle que nos asista cómo invocarlo súper importante muchas personas no saben invocarlos vamos a estar trabajando las invocaciones para cada uno de ellos yo soy de Cere Tabárez te agradezco por haberme acompañado espero que este esta breve charla haya sido de tu agrado que hayas tenido la oportunidad de aprender un poquito de entender cómo es que se maneja la energía te pido que me ayudes a compartir este video si te gustó déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video buenas noches chao este contenido es exclusivo de Cere Tabárez Clarividente y el altar místico INC reservados todos los derechos de autor todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos asimismo la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la ley de derechos de autor queda prohibida su descarga distribución y difusión todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de internet de la marca Cere Tabárez Clarividente y el altar místico INC está sujeto a las disposiciones legales procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos de los Estados Unidos y el altar y el altar de los Estados Unidos y el altar de la marca